Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Salud informan que como parte de las acciones realizadas dentro de la fase de auxilio del Plan DN3E derivado de la contingencia sanitaria que prevalece en el país, este domingo fue trasladado vía aérea un hospital móvil, así como 10 técnicos especialistas de la Secretaría de Salud desde la ciudad de Acapulco, Guerrero, a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con el fin de fortalecer las capacidades del gobierno federal en la entidad. Para el traslado fue empleado un avión de carga Hércules C-130, perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana, donde fue transportado el hospital móvil, el cual se integra por tres carpas, 15 camas, así como equipo médico con un peso aproximado de 6.7 toneladas y un volumen de 113 metros cúbicos, mismo que será empleado en la atención médica de los ciudadanos del estado de Chihuahua que sean afectados por el virus COVID-19. Este transporte aéreo es una muestra de las capacidades logísticas del Ejército y la Fuerza Aérea para atender de manera inmediata las necesidades sanitarias en cualquier parte de la República. De esta manera, las dependencias de la Administración Pública Federal ratifican su compromiso con la población mexicana para auxiliarlos cuando más los necesiten y específicamente con los ciudadanos de Chihuahua que están siendo afectados por la pandemia, informó para Veracruz News Ángeles Juárez. ¡Gracias!